Y ahora vamos a ver el último módulo de la categoría abierta, los procedimientos operacionales, es decir, todas las acciones que debemos llevar previas al vuelo, durante el vuelo y posteriores al vuelo. Vamos a empezar por los procedimientos previos al vuelo, es decir, todo aquello que debemos comprobar antes de iniciar nuestra operación. Para acordarnos de todas las fases vamos a utilizar el concepto MEU, que engloba la meteorología, el entorno, el UAS y las limitaciones humanas. Recordad que todos los procedimientos previos al vuelo son responsabilidad del operador, no del piloto. Meteorología. Antes de decidir en qué fecha vamos a poner el vuelo debemos estudiar la meteorología. Por ejemplo, nosotros para el examen práctico del STS estamos estudiando la meteorología con 15 días de previsión. Dentro de la meteorología tenemos que estudiar todos los componentes que afectan al funcionamiento de nuestro UAS. Y en este caso será el viento, para evitar turbulencias, la temperatura, para evitar desgaste de baterías, problemas de sustentación, la visibilidad, para ver en qué condiciones podemos o no podemos volar, y la lluvia o no llueve, que dependerá más de la capacidad técnica de nuestro UAS para poder o no poder volar. Vamos con el segundo componente del concepto MEU, el entorno. Antes de realizar una operación debemos estudiar el entorno en el que vamos a volar. Por una parte, miraremos si hay obstáculos, edificios, cables de alta tensión, miraremos si hay personas no participantes en la operación que puedan introducirse dentro de nuestro campo de vuelo, o si hay concentraciones de personas previstas, por ejemplo, una carrera. Por otra parte, tenemos que mirar si es una zona donde podemos tener posibles interferencias que hagan que perdamos en algún momento el control del UAS. Por otra parte, el tipo de espacio aéreo, que como vimos antes, lo mirábamos en la página web de En Aire, para ver si podemos, si no podemos volar, o con quién tenemos que coordinarnos para poder realizar el vuelo. Y por último, el tipo de categoría en la que volaremos. Tendremos que ver si estamos en categoría abierta, en alguno de los dos escenarios, o si necesitamos una autorización operacional. Tercer componente del concepto MEU, el UAS. Debemos mirar que en la aeronave con la que vamos a realizar la operación están en perfectas condiciones. Mirar el estado general, configurar el software, hacer las actualizaciones que sean necesarias antes de empezar el vuelo, calibrar los instrumentos del UAS, muy importante. Mirar que las baterías estén bien. Mirar que el sistema de terminación de vuelo, el Return to Home, esté activado. Actualizar la función de geoconsciencia y activarla. Mirar si tenemos sistema de limitación de altura y velocidad, y activarlo en caso de que la operación lo requiera, y comprobar que el sistema de luces funciona correctamente. Y por último, las limitaciones humanas, que como vimos anteriormente, utilizaremos el concepto I'm Safe. Enfermedad, medicación, estrés, alcohol, fatiga y emociones. Una vez tengamos preparados todos los procedimientos previos al vuelo, empezaremos a ver cómo tenemos que actuar durante el vuelo. Y vamos a diferenciar dos tipos de vuelo. Los vuelos normales, en los que no ocurra ningún accidente ni incidente, y ahí llevaremos a cabo los procedimientos normales de vuelo. En caso de que ocurra algún suceso que no teníamos previsto, tenemos que saber cómo actuar, y para eso elaboramos los procedimientos de emergencia o contingencia. En un procedimiento normal de vuelo, el piloto deberá estar concentrado en el pilotaje de la aeronave únicamente, y en mantener un vuelo seguro en todo momento. Principalmente, deberá estar al tanto de los siguientes parámetros. Coordinación y comunicación, tanto con el personal que está realizando la operación con él, como con los posibles aeródromos, aeropuertos, estar al tanto de la radio por si llega algún mensaje en caso de que esté operando en zona controlada. Evaluar las condiciones meteorológicas y cómo va avanzando el clima a lo largo de la operación. Mirar la gestión del combustible, en nuestro caso, baterías, porque utilizamos drones eléctricos. Y estar atento de los datos de telemetría y avisos que nos aparecen en la pantalla mientras pilotamos. Por otra parte, es muy importante mantener la consciencia situacional, que como vimos en el apartado de definiciones, es aquella capacidad del piloto de ser consciente de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Tenemos tres principales componentes de la consciencia situacional. La percepción, de lo que está ocurriendo en el entorno. La comprensión, ser capaces de entender qué es lo que está ocurriendo y cómo nos va a afectar. Y la proyección, ver qué es lo que va a ocurrir si finalmente ese suceso se lleva a cabo y ver cómo debemos de actuar para evitarlo. Para llevar a la práctica correctamente toda la consciencia situacional, podemos utilizar la técnica OO de A. Observar, ver opciones, decidir y actuar. Vamos ahora con los procedimientos de contingencia o emergencia, que son muy importantes que los tengamos claro antes de empezar a pilotar, porque en el caso de que ocurra algo, será lo que tengamos que hacer para mantener el vuelo seguro. Vamos a ver nueve posibilidades de fallo. Primero, encuentro con una aeronave tripulada. Lo que deberemos hacer siempre es aterrizar de manera segura. La aeronave tripulada siempre tiene prioridad sobre nosotros, aunque ella esté invadiendo nuestro espacio de operación. Si encontramos personas no participantes en la operación, lo que debemos hacer es lo mismo, aterrizar de forma segura lo más pronto que podamos y una vez la aeronave esté en el suelo, acercarnos a esas personas para informarles de que están dentro de un área de operación y pedirles que salgan. Si perdemos la comunicación con nuestros compañeros de operación o con terceros como Aerodromos Aeropuertos, lo que debemos hacer es aterrizar el UAS lo antes posible, ya que no sabemos qué es lo que está ocurriendo y si ellos nos están informando de algún peligro. Una vez el UAS está aterrizado en el suelo, nos acercaremos a ellos para intentar recuperar esa comunicación. En caso de pérdida o degradación de enlace de mando y control, aquí tenemos tres opciones. Lo primero de todo que vamos a intentar es acercarnos a la aeronave para ver si acercándonos la unidad de mando recupera ese control. Si eso no funciona, nos vamos a la opción B, activamos el Retour to Home, lo que hará que la aeronave vuelva al lugar del despede. En caso de que al activar nuestro mando el Retour to Home, la aeronave no reaccione, lo que debemos hacer es apagar la unidad de mando y control y de esa forma se activará automáticamente en el UAS el Retour to Home. En caso de pérdida o debilidad de la señal GNSS, lo que debemos hacer es pasar a modo manual y aterrizar el UAS y una vez en tierra ya intentaremos recuperar esa conexión. En caso de pérdida de datos, sensores o telemetría, como no sabemos qué es lo que está ocurriendo en el UAS, de la misma manera pasaremos a modo manual, aterrizaremos y una vez en el suelo intentaremos arreglarlo. Y por último, en caso de daño de las baterías, del motor, de las hélices o del autopiloto, lo que deberemos hacer es aterrizar el UAS y arreglarlo en el suelo. Como veis, todos los procedimientos lo que pretenden es que la operación sea lo más segura posible. Primero, priorizando siempre las aeronaves tripuladas frente a las no tripuladas, ya que llevan dentro personas, y por otra parte, aterrizando el UAS ante cualquier suceso que creamos que puede provocar un accidente o un incidente. Y una vez ya hayamos realizado nuestro vuelo, deberemos hacer dos procedimientos posteriores al vuelo. El registro de la operación y el mantenimiento del UAS. El registro de operación es importante llevarlo a cabo porque nos interesa saber el número de horas de vuelo que tiene nuestra aeronave, la batería de la aeronave, el piloto que ha ejecutado ese vuelo. De esta forma, al tener el control tanto de la aeronave como de los pilotos, podremos ver qué mantenimientos tiene que realizar la aeronave y qué formación y para qué vuelos está capacitado el piloto. Esta información no hace falta que os la aprendáis ahora, ya que es para la categoría específica, pero para que os vaya sonando, nosotros debemos de mantener durante un mínimo de tres años todos los cursos, las formaciones y los vuelos realizados por el personal de la operadora y todas las actividades de mantenimiento que realizamos en el UAS. Y por último, revisaremos qué UAS está correctamente, que no ha pasado nada durante el vuelo que no hayamos visto. Para eso haremos una revisión superficial, nada más aterrizar de que la batería está correctamente, de que no está demasiado caliente, cómo están los motores, cómo están las hélices, que no haya entrado arena, por ejemplo, que no está enganchada ninguna rama si estamos volando en bosque. Y si tenemos programado un mantenimiento más exhaustivo de la aeronave cada X horas de vuelo, mirar en el registro las horas de vuelo y en caso de tener que realizarlo, llevarlo a mantenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!